El mundo al revés. México ha empezado a ser un exportador muy importante a China de productos médicos. No de medicamentos, sino de productos como cubrebocas, como jeringas, como guantes y ese tipo de cosas. Y esto es algo muy, muy, muy curioso y muy extraño que se diga, porque cuando fue la pandemia, pues nosotros importamos monstruosas cantidades de productos médicos, en particular cubrebocas, hacia China. Este fue al final una gran, una frenética compra de cientos de millones de pesos o miles de millones de pesos en este tipo de productos médicos, como cubrebocas, como jeringas para las vacunas, etcétera, etcétera. China fue un principal proveedor. Y ahora han cambiado las cosas. Ahora sucede que México es el segundo país que más exporta productos médicos a China. Por increíble que parezca siendo el primero Estados Unidos. Y bueno, aquí tenemos un superávit con este país. Por cierto, el comercio todavía no es tan amplio como uno creería entre México y China. Finalmente, como China somos un competidor importante. Tenemos con China, compartimos las mismas características como naciones económicas. Pero de todos modos, sí es interesante este cambio que se da de finalmente unas de proveeduría médica. Este a nivel geopolítico. Bueno, este imán nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Pues a que no se sabían esta información. Y es que, como muchos sabemos, México es un líder exportador a nivel global. Sí lo es, pero la mayoría de nosotros, me incluyo ahí porque yo realmente no sabía acerca de esta información. México era desconocido por ser un exportador de partes de automóviles o bien de automóviles. Pero como tal, no sabía que era exportador, bueno, y también de minerales malditos canadienses que se estaban llevando nuestro oro. No, no, pero en serio, también existe otra industria que ahorita se está, ahorita está ganando terreno y en lo cual México empieza a destacar a nivel global. Y estoy hablando de el sector de la salud, ya que México está siendo ya el número dos, el exportador número dos que le envía más productos a China. Recuerden que China es la superpotencia que ahorita ya se, no sabemos exactamente, digo, señor, pronto a mí ya China le está ganando a los Estados Unidos, pero está muy a la par. Vamos a dejarlo así, están casi casi que como pares. Mientras Estados Unidos está decayendo, China está en ascenso. Pues México está ganándose un lugarcito, también ahí al lado de China, porque México le está enviando, es el país, el segundo país exportador de productos médicos más grandes del mundo, hace China. Es que me dice aquí que México batió récord en sus exportaciones de instrumentos y aparatos médicos a China en el año 2022, al registrar dos mil treinta y siete millones de dólares o bien un alza interanual del siete por ciento. El único país que fue superado por México fue Estados Unidos, quien nos ganó con una exportación de casi un cincuenta por ciento extra con 3 mil doscientos cincuenta y tres millones. Y también desplazamos a tercer lugar. Ahora sí que me imagino que antes estaba Estados Unidos, luego Alemania y luego México. No, ya los desplazamos y Alemania ya se queda en tercer lugar. Bueno, creo que ahí es más que evidente el por qué. Después de todo el tema de las sanciones de parte de Europa hacia Rusia, termina Europa cayéndose en el agujero, en el abismo económico. Alemania deja de ser una potencia porque tienen que estar. Ya no pueden producir porque la energía se les dispara de costo y se colapsa. Bueno, en el caso de Alemania estaría cayendo en tercer lugar. Entonces México, fíjate nada más hasta en donde México está siendo un ganador por todo el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero también habría otra posibilidad y otra oportunidad aquí. Y es que también, como sabemos, Estados Unidos y China están ahorita en un conflicto. Y China varias veces desde China han estado diciendo que se preparen para un enfrentamiento armado contra los Estados Unidos. Entonces creo yo que es solamente cuestión de tiempo para que México termine por ser el número uno en exportador. Gracias a todos los conflictos que está habiendo. O sea, si Rusia ataca a Ucrania y Alemania termina sancionando a Rusia. México ganó ahí, Alemania perdió. Pero cuando se dé un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y China. México es neutral, no se está metiendo con nadie. Y aún así vamos a volver a ganar porque van a tener que, bueno. Sería lo más lógico de pensar que tengan que cortar relaciones entre estos dos países. Y terminaríamos siendo el productor número uno. Bueno, los productos que se integran a la industria de dispositivos médicos son muy diversos. Incluyen desde cubrebocas, gasas, hasta aparatos de diagnóstico por resonancia magnética y electrocenfalógrafos, entre otros. Y como un dato curioso, nada para que vean la relevancia que ha tenido México. O sea, no se debe solamente al tema de Rusia y Ucrania ni las funciones con Alemania. Si no, que México ha crecido poco a poco en el tema de exportaciones de China. En el sector salud, precisamente México a China le estaba enviando 132 millones en el año 2012. Para él, ahorita ya sería una evolución de casi 15 veces. Y nada para que se den una idea, porque ya me puse a hacer la tarea. O sea, si nos vamos a ver cuánto le estaba vendiendo México a China en el año 2021, teníamos que eran 826 millones de dólares lo que le enviaba México a China en este tipo de aparatos médicos. Entonces, desde ahí podemos ver que México ya estaba ganándole o creció más del doble. ¿En qué fueron? ¿Dos años? ¿Dos años exactamente? No sería un año porque terminó hasta el 2021. Sería en un año crecimos más del doble, cerca como de un ciento y tantos por ciento. Viene siendo como 150 por ciento más o menos lo que creció México en un año en exportación de productos médicos hacia China. Es importantísimo eso. De todos los productos que México más embarca China son los instrumentos de aparatos médicos que están en la tercera posición. Superados por los circuitos electrónicos integrados y los minerales de cobre y sus concentrados. Destacan productos como agujas, tubulares, de sutura, instrumentos y aparatos de medicina, jeringas y catéteres por mencionar algunos. Y también nada más como un sabías que México lidera las exportaciones de estos productos en Alemania. O sea, los productos del tema de la salud. Y es uno de los más importantes de este ámbito a nivel global. Pues sí, ya estamos viendo que a China, ahora sí que la megapotencia en ascenso, México tiene ya un lugar. Y está interesante también eso verlo, ¿no? Por el tema de la geopolítica. Porque en este caso estamos viendo que México ya se está también diversificando en cuestión de económicamente. No solamente a Estados Unidos. Que sí, dependemos mucho de la economía de Estados Unidos porque ya le exportamos casi todo. Pero es importante no tener todos los huevos en una sola canasta. Porque si al final Estados Unidos, digamos que el siguiente año o en los siguientes cinco años, Estados Unidos entra en una mega depresión económica y el dólar va para afuera. Todo el mundo empieza a desdolarizarse. Ya vimos que Brasil lo está haciendo. Vimos que Francia lo está haciendo. Árabe Saudita, Irán, Irak, China, Rusia. Y luego todos los aliados del Pacífico de China. También tenemos a los de Rusia, a Kajistad. Bueno, son varios, es lo que quiero llegar. Estamos viendo que todos estos países están desdolarizando. Eventualmente, y eso es por pura lógica económica, lo que va a terminar por suceder es que al momento de que haya menos países buscando dólares, el dólar va a caer de precio. Entonces, es importante para México tener diversidad también en los mercados. No solamente venderle a los Estados Unidos. Venderle a China, venderle a Rusia, venderle a Europa, venderle a África, venderle al sur a los guatemaltecos, a los salvadoreños, a los brasileños, argentinos, a todo el mundo. Eso sería lo mejor para que cuando se caiga a Estados Unidos, cuando esté este proceso de la desdolarización, no nos va a afectar tan fuerte. Ahora sí que no nos vamos a caer con ellos. Y eso es lo importante. Y a eso nos permite ver que sí existe este esfuerzo, si está esta tendencia. Estamos diversificando ya nuestras exportaciones. Así que, excelente noticia. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor, déjenme ese like, déjenme ese comentario. Y si les gustó, compartan el video para que lleguemos a más personas. Les invito a suscribirse en caso de que no estén suscritos. Los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.